Narradas en primera persona y con la sensibilidad que amerita los duros momentos vividos durante los dos años de pandemia, las historias de estos 26 jóvenes entrevistados representan a otros tantos valientes cienfuegueros que a pesar de los miedos ofrecieron su ayuda allí donde fueron necesarios. Y es que el libro La COVID-19 y los hijos del alma mater, presentada por la editorial Universo Sur de nuestra provincia, bajo la autoría de Víctor René Navarro Machado, profesor de la filia de Ciencias Médicas de Cienfuegos, y la estudiante Belín Delgado Rodríguez recopila en 147 páginas los testimonios, sacrificios y la entrega protagónica de los universitarios. Fuimos buscando personas con historias diferentes que precisamente contaran distintas formas de vivir la pandemia, incluso hubo gente que solo estuvieron trabajando en la pesquisa porque sus padres no se lo permitieron porque tenían mucho miedo y era la forma de ver que cada cosa, cada granito de arena era importante por muy pequeñito que fuera. Para mí significó pagar una deuda en primer lugar. Y así termina la introducción. Los que vivimos, los que no vivieron, pero a lo mejor le alargaron la vida, tienen una deuda con estos jóvenes. Y los que no enfermaron de gravedad también, porque los cuidaron, hicieron muchísimas cosas en momentos de mucha incertidumbre. Yo creo que eso es un sentimiento de humanismo. Hay uno de ellos que incluso termina su historia con una reflexión en torno a la palabra humanismo. Decía, en el concepto de revolución está, pero los jóvenes de nuestra generación no tuvo una obra de humanismo tan grande como esta. Donde dependíamos unos del otro para no enfermarnos, donde dependíamos muchas veces de hacer cosas, no vamos a decir ser humanas, pero sí a los límites de lo que uno pudiera estar en un momento determinado preparado. Para mí ha sido un privilegio. En la premier, que contó con la presencia de Marídez Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el territorio, así como de otras autoridades, varios de los entrevistados compartieron anécdotas que marcaron su vida estudiantil y personal en los centros de aislamiento, farmacias y en las pesquisas. Momentos que hicieron recordar los días más tristes de la pandemia en nuestro territorio. Son las historias contadas a los cientos de sempoderos, algunos que no pudieron sobrevivir a la pandemia y otros que están aquí, gracias al esfuerzo y al sacrificio de todo lo que hicimos posible. La ocasión sirvió además para reconocer a los autores de este volumen con la condición 60 aniversario entregado por el Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas. El libro La COVID-19 y los hijos del alma mater, a través de sus crónicas, poesías y fotografías, constituirá para los cianfuegueros una muestra de gran valor histórico y un ejemplo de altruismo que caracteriza a nuestros jóvenes. Marian Cueto Groero, Notisur. Gracias.